La cuna grecorromana, porque los romanos no destruyeron todo, se apropiaron de los conocimientos griegos. Los transformaron. Claro, se apropiaron, los transformaron y los mejoraron. Y realmente en eso fueron geniales. Sobre la escultura griega, eran blancas marmorias preciosas, eran policromadas. Porque justamente en este afán y en este amor que tenían los griegos por la naturaleza, no se les ocurría que un dios fuera blanco. Para ellos los dioses tenían el color de la piel de los humanos, entonces estaban pintadas. De una manera muy fidedigna, los ojos perfectos, a veces tenían impostaciones de piedra. En el periodo helenístico, una escultura quiero mostrar que les va a encantar y que tiene que ver con la guerra de Troya, que seguramente la van a leer. Si la profe la puede buscar, se llama Laoconte. Bueno, Laoconte es hermosa esta escultura. Fíjense que pertenece al periodo helenístico. ¿Por qué digo esto? Porque mientras que en el periodo griego, además del canon de las siete cabezas, estaba la perfecta armonía, la posición del cuerpo estaba en algo que se llama contraposto. Después les voy a mostrar. Se usa mucho en el Renacimiento también. En el periodo helenístico tengo un hombre sufriente, que es el Laoconte, que está siendo devorado él y sus hijos con una serpiente, que es el castigo que le dan los dioses por haber avisado a los troyanos que el caballo de Troya era un engaño. Si te parece bien, empalmamos con la parte de literatura, ya que hablamos de Laoconte, que ha pasado con la literatura en esta época. Hemos hablado un poquito que el punto de partida de este periodo es la composición de Ilíada y Odisea. Por parte de ese, se supone que un poeta llamado Homero. Por supuesto, no hay ningún registro escrito del siglo IX antes de Cristo, porque era literatura de carácter oral. Se transmitía oralmente. El poeta era un personaje importante dentro de la comunidad. Homero no escribía nada, improvisaba o recitaba de memoria. Y Homero goza de la fama de haber sido el primer poeta que compone un poema tan extenso como la Ilíada y la Odisea, que son largos realmente. 24 cantos tiene la Ilíada y otros 24 la Odisea. Y todo esto sí, no ayuda a memoria. Y bueno, es más, cuenta la leyenda que Homero además era ciego. Pero bueno, esa es una característica que los griegos le atribuyen a las personas más sabias, las cegueras. Pero ya la vamos a desarrollar cuando llegue el momento. Porque aparecen varios ciegos en la literatura griega. El exponente más antiguo es Homero. Después tenemos, en la época ya llegando a la época helenística, en la época de esplendor de Atenas, en el siglo IV a.C., la expansión, la explosión del teatro griego con Sófocles, Esquilo, hacían concursos inclusive. Y bueno, nosotros vamos a leer con los chicos de IV, Edipo Rey, que es de Sófocles, en el siglo IV a.C. Bien, después viene el periodo helenístico y después pasamos un poco al dominio romano. Me voy a detener un segundito nomás en la música. No tenemos ninguna grabación de cómo era la música griega, aunque sin embargo yo les voy a poner cuando edite el video una reconstrucción de cómo era la música griega. Los griegos desarrollaron prácticamente todo lo que nosotros conocemos. Hasta las ciencias más modernas, como la psicología, se apoya en los descubrimientos de los griegos y los mitos de los griegos. Así que yo siempre digo, con un poco de humor y con poca exactitud científica, que los griegos inventaron todo. Y si no lo inventaron, lo recopilaron y lo juntaron de tal manera poder transmitirlo y se hicieron cargo ellos. Pero nosotros recibimos toda la cultura prácticamente a través de los griegos. Entonces la música no se queda afuera. Ellos tenían, si bien no tenían partituras como las que tenemos nosotros hoy en día, sí tenían un sistema de signos para dejar anotado en la poesía, porque la poesía no se recitaba, sino que la cantaba, pero ellos iban juntas todavía en esa época, literatura y música. Yo les hablé del poeta, que iba con su lira, con su pequeña arpa portátil, y cantaba el muchacho. Entonces literatura y música iban juntas. Entonces quedan alrededor de 60 fragmentos de poesías con algún tipo de notación musical. Una especie de protopartitura de los siglos anteriores a Cristo, en la época de la esplendor de la cultura griega. Y hay estudiosos que se han dedicado a descifrar estas partituras. Y bueno, ya les digo, les voy a poner de fondo en el video algo de la música reconstruida de esta época. Bien, la música formaba parte de muchísimas actividades de la vida cotidiana, inclusive. Los géneros literarios no estaban divididos como los conocemos nosotros actualmente. Sin embargo, nuestros géneros literarios, los tres géneros que conocemos, el lírico poético, el dramático teatral y el narrativo, se apoyan sobre géneros griegos, pero los griegos tenían más géneros que nosotros. Originariamente, en la cultura griega, nuestros tres géneros se escribían en versos. El teatro era en verso, la lírica, por supuesto, en verso, y la narrativa también era en verso. La Ilíada de la Odisea, por ejemplo, fueron compuestas en verso. Y digo compuestas, y no escritas, porque recién se pusieron por escrito en el siglo VI a.C. y pasaron unos 300 años de tradición netamente oral. Profe, ¿te parece que pasemos un momentito a Roma? Bien, acerca de la literatura, bueno, tenemos poetas muy importantes, como, por ejemplo, Virgilio, que compuso lo que se llama, bueno, la Eneida, que es el equivalente a la Ilíada y la Odisea para los griegos, para los romanos, que precisaban también un poema así fundamental, fundacional. Entonces, Virgilio escribió, escribió, y este sí la escribió, no solo la compuso, sino también la escribió a la Eneida en el siglo I a.C. Y a partir de ahí, bueno, hay un montón de poetas, dramaturgos, que tal vez no sé si, o sea, sí, tienen el mismo peso que los griegos, pero hay una figura muy importante que conviene señalar, que es la figura de Aristóteles. Aristóteles era un filósofo griego que tuvo la genialidad de poner por escrito toda la teoría del arte y la teoría literaria. Así que nosotros conocemos con mucho detalle cómo era la literatura griega, cuáles eran las reglas del periodo clásico, porque Aristóteles se tomó el trabajo de dejarlo por escrito. Y me detengo un momentito acá para hacer dos comentarios. El primero es que cuando nosotros asignamos fecha de inicio, fecha de finalización de un periodo, bueno, sepan que es aproximado, no es que el primero de enero del 476 cambiamos de periodo, no es que a las cero horas, bueno, terminó la antigüedad clásica, ahora empieza la edad media. No, no es tan así. Son procesos. Y los cambios también toman un proceso, toman un desarrollo en el tiempo. Lo otro que quiero mencionarles, que ya un poquito lo anticipamos, es qué pasa con los diferentes periodos, son varios los periodos que vamos a mencionar, y se produce lo que se llama un movimiento pendular. conocen el péndulo, ¿no? Es ese extremo que tienen algunos relojes, que se van moviendo de un lado a otro, cuando llega un extremo vuelve. Bien, se dice que la historia del arte realiza ese movimiento pendular de punta a punta. Respecto de la antigüedad clásica, que es el modelo, el siguiente periodo se va a oponer a la perfección clásica, el periodo que le siga, esa va a ser la edad media, el periodo que sigue a la edad media del Renacimiento, se vuelve a inspirar en la antigüedad clásica, y retoma todos los cánones de los clásicos. El siguiente periodo, desde el barroco, se va otra vez, se aleja de la antigüedad clásica, y después viene el neoclasicismo, y otra vez volvemos a los clásicos, y así se van sucediendo los diferentes periodos, porque se refieren siempre, la referencia es el clasicismo, la antigüedad clásica. O se parecen a la antigüedad clásica, o se oponen. Que todo esto, que nosotros llamamos cuna grecorromana, en realidad estuvo a punto de perderse, porque ya lo vamos a ver después, pero con las invasiones bárbaras, mucho del conocimiento que se había adquirido, se perdió y tuvo que volver, en algún punto se salvó, en pequeños grados, y hubieron un montón de elementos, y de cosas que tuvimos que volver a aprender, y lo logramos. Entonces de ahí también ese regocijo, cuando se vuelve a reflejar la cultura grecorromana. Bueno, lo que estamos viendo acá, es escultura romana. La figura es la de Augusto, Octavio Augusto, que fue el primer emperador, el sobrino de Julio César, y si ustedes ven, tiene una cara, que no me van a decir que era bonito. Lo importante, es que era un hombre real. Fíjense que cuando hablamos, hace un ratito, de escultura griega, porque esto es algo que los podría confundir, cómo diferencia una escultura griega, de una escultura romana. Bueno, por supuesto que se hace, de acuerdo a donde se encontró, a qué periodo de la historia corresponde, pero ustedes tienen más datos, que son estos. Las esculturas griegas, generalmente están desnudas, salvo las mujeres, o las Coré, que tenían un peplo, pero generalmente están desnudas, porque es realmente una manera de alabar el cuerpo humano, y además, estaban idealizadas, no íbamos a encontrar imperfección ninguna, ninguna persona, y nos hiciera parecer que era fea en una escultura griega. Entonces los romanos eran retratistas, fíjense que esta es la cara real, de Augusto Octavio, y es la cara real, es decir, son sus orejas, es su nariz, se buscaba copiando, a lo mejor no era el cuerpo real de él, porque era un senador, más que un guerrero. Entonces de repente, acá donde tenemos la otra imagen de él, como guerrero, tiene todo el traje de un general romano, porque esto nos está hablando de la cultura, que era importante para los romanos. En realidad era una manera de... La investidura. La investidura. Fíjense algo interesante. Los griegos eran espirituales, en este sentido lo digo. Tenía importancia los generales, por supuesto que sí, sobre todo en Esparta, pero más importancia tenía su mundo espiritual, sus dioses. Para los romanos, en cambio, el mundo terrenal era muy importante, la gloria acá en la tierra, ¿se entiende? Por eso ellos hacen estas columnas, como la columna de Trajano, donde cuentan cómo un general fue a las Dacias y venció a los bárbaros, y se hizo muy importante. Los arcos de triunfo, como los que estamos viendo acá, y que después va a replicar muchos siglos después, Napoleón y Francia. Bueno, los arcos romanos, que hablan de eso, del triunfo de estos generales. Les importaba bien la vida terrenal. Eran hombres que buscaban la gloria y el poder en esta vida. Están estilizadas las esculturas. A lo sumo están mejorados los cuerpos para simbolizar que, además de ser grandes políticos en el Senado, eran también muy seguidos por el ejército y muy formidables a las milicias, pero en realidad estaban copiando caras reales. Entonces, esa es una manera de diferenciar la escultura griega de la escultura romana. Acá todo lo que estamos viendo son triunfos militares, que era algo que realmente les importaba. Acá una matrona romana. Las mujeres en Roma sí eran muy importantes. Hicimos peso en la política romana. Tenemos acá una vista de la loba capitolina, de la historia de Rómulo y Remo, que es muy interesante para verlo en historia también. Y acá una imagen de un acueducto. Esto nos lleva a la arquitectura. ¿Qué inventaron los romanos que eran geniales? Que venían también de la tradición de los antiguos etruscos. Y acá tenemos un acueducto. La importancia del acueducto. La posibilidad de poder llevar agua a los distintos lugares. La importancia de las vías, las primeras avenidas, la vía Apia, por ejemplo. Ahí está la cúpula del panteón. Volvemos a esta diferencia también entre Grecia y Roma. Los romanos toman lo griego, lo aprenden, lo mejoran incluso, y lo van a recrear. Por ejemplo, acá, el uso de la púlpula en el panteón. Y también los arcos de medio punto. ¿Qué llamamos arcos de medio punto? Miren, a ver qué encuentro. Acá. Bueno, acá tengo un arco de medio punto. ¿Lo ven? En esta, en realidad, es una bóveda, pero con un arco de medio punto. Y después tenemos elementos griegos. El frontis triangular, las columnas, típicas de los templetes griegos. El frontis triangular acá, la columnata, típica de los templos griegos. Y atrás, se puede ver que este panteón es, en realidad, circular. O sea, fíjense qué interesante como arquitectura. Todo lo que habíamos visto. Es redondo el edificio. Sí, es redondo. En cambio, este es circular. Y fíjense, en la parte interior tenemos las arcadas, en el piso tenemos el círculo también, ¿no? Para poder verlo. Ese piso no es un piso así nomás. Está hecho todo con pequeños azulejitos, a lo que llamamos mosaico romano. Y en pintura pintaban en retablos de madera. Es lo que menos llegó. Quedaron algunas pinturas en las excavaciones de Pompeya y Herculano. Una pared, esta pared, esta pared de las ruinas de las excavaciones de Pompeya. Bueno, ya estamos en el siglo I después de Cristo, ¿no? Sí. Han desarrollado bastante la pintura. Y ese hacía, entiendo que al fresco, profe, ¿no? Sobre el cemento de la pared. Eso. Al fresco quiere decir que se pintaba mientras estaba fresco el material con el que se hacía la pared. Por ejemplo, el yeso o el estuco todavía estaba húmedo y así se iba agregando la pintura y la pared iba absorbiendo el color. Entonces, por eso también resistió bastante el paso del tiempo porque no es algo sobre la pared, sino que es algo adentro de la pared. Gracias.